El 21 de mayo del año de 1883, ante la traición política y militar en el norte del Perú, las fuerzas peruanas del ejército del centro abandonan la ciudad de Tarma Junín, deciden trasladarse a pie hasta la ciudad de Cajamarca para la captura del traidor Miguel Iglesias Pino, que ya estaba bajo la protección de las poderosas fuerzas chilenas y sus aliados peruanos. Es decir, chilenos y peruanos comenzaron a formar el denominado ejército pacificador del Perú para cuidar al presidente usurpador. Las fuerzas peruanas, después de salir de la ciudad de Tarma, pasan por Junín, pasan por Cerro de Pasco. El día 7 de junio, en la noche, llegan al distrito de Aguamiro, que hoy se conoce como el distrito de la Unión Capital de la Provincia de 2 de Mayo, Huánuco. En este distrito descansan durante dos días. El 8 y el 9 descansaron. El día 10, domingo 10, procedieron su marcha hacia el norte, por la ruta de Chavín de Huántar, al sector de Tambillo. Aquel día llegaron hasta la puna Taparaco, donde pernoctaron sobre los 4.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Luego, el día lunes 11, procedieron su marcha hacia el norte. Atraviesan la llanura de Ichikoya, la llanura de Jatuncoya, para que se orienten los peruanos y los aficionados a la historia. Las llanuras de Ichikoya y Jatuncoya están en la ruta cerca a la empresa minera Antamina. Después de recorrer esas llanuras, bajaron al paraje de Guaironga, que está cerca al cacerío de Chayguayaco, ubicado en el lado sur del distrito de San Marcos, provincia de Huari. En este encajonado paraje, que también he tenido la oportunidad de recorrer esa zona, pernoctaron las fuerzas peruanas. Ahí en ese grupo también estaba la señora Antonia Moreno de Cáceres y sus tres hijas. Una niña de 6 años, una de 9 años y la otra de 12 años, y acompañada por 30 mujeres. Ellas pues eran las conocidas rabonas, que se habían desplazado desde Tarma. ¿Por qué la señora Antonia Moreno estaba ahí junto con la tropa? Porque los chilenos pues le persiguen para capturarlo. En ese encajonado paraje descansaron las fuerzas peruanas. El día 12 en la mañana bajan las fuerzas peruanas. En la vanguardia bajó el mismo general Cáceres, montado en un hermoso caballo negro de frente blanca. Era pues el famoso caballo conocido como Elegante. Y entonces Cáceres llega a Chayuayaco junto con sus escoltas, sus ayudantes. En el mes de junio, en esta zona, es la cosecha de trigo. Los campesinos para este acontecimiento preparan abundante chicha de jora. Y al general le brindaron con abundante chicha de jora. El general tomó con sus escoltas, con sus ayudantes. Luego prosiguió bajando, pasando por el caserío de Chullus, caserío de Carcos. Llegó antes del mediodía al distrito de Chavín de Huántar. Atrás, el grueso del ejército bajaba. En la retaguardia del grueso del ejército estaba la señora Antonia Moreno y sus tres hijas. Y además las 30 mujeres, bien resguardadas por los guerrilleros. De estos acontecimientos, en los años de 70 todavía vivieron los ancianos, las ancianas que habían presenciado ese desplazamiento. Entre ellos estaba mi abuelo Eliseo Ramírez Cadillo, que en aquellos tiempos tenía la edad de 8 años. Entonces yo he recibido la información de ellos. Yo soy uno de los que he recibido la información directa. Las personas que vieron, que presenciaron el desplazamiento de las tropas peruanas y de las tropas chilenas que llegaron al distrito de Chavín de Huántar. El día 12, las fuerzas peruanas llegaron a Chavín. Gracias a la colaboración del pueblo, recibieron abundante alimentación, vestimenta y procedieron a descansar. El día 13, continuaron descansando en este distrito, en este acogedor distrito milenario. Algunos oficiales y escotas le solicitaron autorización al general para visitar el monumento arqueológico de Chavín de Huántar, que se desarrolló durante el horizonte temprano, que tuvo su centro de desarrollo entre los ríos Huachipsa y Mosna. Chavín, que según los estudiosos, dice que significa Chaupín. Chaupín en quechua significa centro, centro de la civilización. A esa conclusión se ha llegado por el significado de Chavín. Algunos oficiales fungieron en vez de arqueólogos, como el combatiente de los héroes, el Manuela Rodríguez, quienes como aficionados a la arqueología dejaron sus comentarios, que habían visto cabezas clavas en todo el perímetro del monumento arqueológico. Habían visto el lanzón, se habían desplazado por las galerías subterráneas. Hay que tener en cuenta que este monumento arqueológico de Chavín de Huántar fue afectado por el aluvión del año de 1941, que solamente dejó una cabeza clava como muestra, lo demás desaparecieron en ese aluvión. Además, esos combatientes narran que habían pasado por un puente de piedra sobre el río Huachexa. Ese puente de piedra todavía ha existido hasta 1945. Muchos hasta ahora viven personas que han pasado sobre ese puente, que era de una sola pieza, que tenía 11 metros de largo y 12 metros de ancho. En los extremos habían cabezas clavas. Además, se dice que ese puente habría sido construido durante el reinado del Inca Túpac Yupanqui. Ese puente desapareció en el aluvión del año de 1945. Eso es lo que se puede narrar de la llegada de las fuerzas patriotas al distrito de Chavín de Huántar. Luego, el día 14, prosiguieron su marcha a la ciudad de Guaraz, por la ruta del caserío de Nunupata, caserío de Lanchán, caserío de Chichucancha, Punashongu, el famoso paso de Yanashayash, puntas sobre los 4.700 metros de altura sobre el nivel del mar, para los aficionados a la historia. Hay dos cordilleras con el nombre de Yanashayash, Yanashayash que está en el distrito de Guayanca, provincia de Bolonesi, y Yanashayash que está por la ruta del distrito de Chavín de Huántar, a la altura de Yanashayash que está cerca al nevado Guanzán. Bajaron las fuerzas peruanas hasta la puna de Guaycancha. En esa puna descansaron, y habían visto ya toda la cordillera blanca, el Huascarán, el Huandoy, se observa que es de esa altura. Pero notaron ahí, en esa puna, el día 15, muy temprano, comenzaron a bajar hasta el caserío de Guaypampa. Luego llegaron hasta la hacienda Canrechico. En esos tiempos, Canrechico era la hacienda de un francés. Entonces, en esa hacienda, las tropas pasaron a rancho. Brevemente, dicen que una hora nomás duró permanencia en este caserío. Luego proseguieron su marcha, bajaron hasta el puente Bedoya. Del puente Bedoya hacia Guaraz es en terreno llano. Las fuerzas peruanas, el día 15, viernes 15 de junio del año de 1883, llegaron a la ciudad de Guaraz, capital del departamento de Ancash, que había sido ganado por la causa derrotista del traidor Miguel Iglesias Pino. En Guaraz, el alcalde de la ciudad, el doctor Luis Bueno Guzmán, era partidario de Miguel Iglesias. No ofreció muchos recursos para las fuerzas patriotas. Muchos poderosos habían escapado. A pesar de todos los inconvenientes, todas las misquindades, todas las incomprensiones, Cáceres decreta descanso de tres días en Guaraz. Sobre todo para analizar las futuras estrategias a seguir, porque Cáceres estaba siendo perseguido por tres frentes. Hay que tener en cuenta, desde la ciudad de Tarma, Cáceres fue perseguido por dos divisiones. La división al mando del coronel chileno, Stanislav del Canto Artea, con dos mil hombres. La división al mando del coronel Juan León García, con mil doscientos hombres, en total tres mil doscientos hombres, le persiguen a Cáceres de de Tarma. Las fuerzas chilenas también pasan por Junín, Cerro de Pasco. El día 12, recién llegan al distrito de Aguamiro, que hoy se conoce como el distrito de la Unión, capitán de la provincia de Dos de Mayo, Huanduco. Y se enteran con la noticia que venía el coronel Marco Aurelio Arriagada Palacios a relevar al coronel del Canto Arteaga. ¿Por qué lo estaban relevando? Porque entre el senado del Canto Arteaga y Juan León García había una pugna, había una rivalidad por antigüedad. Entonces, para calmar esa situación, Patricio Lynch envió al coronel Marco Aurelio Arriagada Palacios, quien de manera sorpresiva llegó hasta Aguamiro y procedió en relevo. Desde Aguamiro toma el mando del ejército chileno, el coronel Marco Aurelio Arriagada Palacios. El día 14, abandonan los chilenos el distrito de Aguamiro, se trasladan al distrito de Huayanga. El día 15, llegan a la hacienda de la puna Torres, que está en el distrito de Huayanga, provincia de Bolones. Al respecto, también esa llegada había sido presenciada por mi abuelo, don Miliceo Ramírez Cadillo, que en aquellos tiempos tenía la edad de 8 años. Mi bisabuelo, don Gaspar Ramírez Cotrina, y su bisabuela, Sebastián Macadillo, tenían su puna ahí en Pucarrajo, que está cerca de Yanachayesh. Entonces, ellos cuando se enteraron que venían las fuerzas chilenas, se escaparon de Pucarrajo a la puna palmadera, a una hondonada en Ucrucancha. Ucrucancha significa hondonada. Entonces, ahí escondieron sus animales domésticos y se situaron en la parte alta, en el cerro de Ucrucancha, ahí escondido entre los pajonales. Mi bisabuelo, mi bisabuela, y los demás familiares, entre ellos mi abuelo, el señor Ramírez Cadillo, presenciaron cuando las tropas chilenas llegaron a la puna Torres, una tarde soleada del 15 de junio del año de 1883. No es poca cosa, pues 3200 hombres, miles de caballos, miles de mulas. Los oficiales ocuparon la casa hacienda, los soldados ocuparon los amplios corralones de piedra, los animales amanecieron en la llanura de la puna. Entonces, esa noche, los oficiales chilenos debatieron hasta altas horas de la noche de las futuras estrategias a seguir. Temían que las fuerzas de Cáceres contramaneciaran nuevamente hacia el centro del Perú. Los chilenos, cuando llegan al destino de Omiro, a Berúa, ¿dónde estaba Cáceres? ¿Por dónde se había ido? Pensaron que ya Cáceres se les había escapado nuevamente hacia el centro. Esa persecución que a ellos también les costaba, pues un sacrificio. Las fuerzas chilenas también tenían su servicio de inteligencia bien organizado. Ya los extranjeros residentes en el Perú colaboraban con los invasores. Muchos peruanos también colaboraban con los invasores. ellos se cercioran que Cáceres ya se encontraba en la ciudad de Guaraz el día 15. La misma hora que las fuerzas chilenas llegan a la Puna Torres, Cáceres estaba entrando a la ciudad de Guaraz de las fuerzas chilenas en la Puna Torres. Hasta altas horas de la noche debaten y deciden dividir a sus fuerzas en dos. El día sábado 16, la división al mando del Correo Juan León García abandonan la Puna Torres siendo las 0700 horas y se desplaza con destino al distrito de Chavín de Huantar por la ruta de la Puna Máxera Puna Kunín de Huanquín. Aquel día llegaron hasta el Cácerío de Kunín donde las fuerzas chilenas descansaron. El día 17 procedieron su marcha las fuerzas chilenas muy temprano abandonan este Cácerío y pasan por el Cácerío de Pichiu Cácerío de Mosna Cácerío de Machac Cácerío de Quercos la vanguardia de las fuerzas chilenas llegan al distrito de Chavín de Huantar siendo las 13 horas una de la tarde esa vanguardia pues de 70 soldados invasores fueron envenenados y murieron. Dicen que en el distrito de Chavín de Huantar una pobladora llamada Rosaura Beteta Solís una mujer joven patriota sobre todo muy valienta ¿no? Cuando todos escaparon ella se quedó y preparó un banquete para 100 personas como sus ayudantes mandó a preparar pues este culpuchero de chancho serrano picante de cuy con papas caldo de gallina yustu de trigo mazamora de calabaza abundante chicha de juera había servido en unos sarrones además en unas canastas había llegado había llenado abundantes panes también llenó en las canastas bizcochos había llenado costales con charque y carne seca luego ella se escondió en una galería subterránea cuando las fuerzas chilenas la vanguardia me refiero llegan encuentran el pueblo completamente en silencio las casas de los comerciantes de las casas comunes estaban cerradas entonces recorriendo por la plaza además se encuentran una casa que estaba con el portón abierto entonces los soldados chilenos ingresaron y encontraron en amplios salones el almuerzo completamente servido entonces algunos chilenos dijeron estos cobardes se han escapado dejándonos el almuerzo completamente servido y comenzaron a almorzar los ricos manjares chavinos como repito consistió pues en un puchero con jamón serrano el puchero es como el zancochado picante de cuy para los hambrientos soldados les escuché que era era un manjar no habían terminado de almorzar y se levantaron plásticamente a dar sus últimos pasos pasó como 10 o 15 minutos comenzaron sentir fuerte dolor estomacal y comenzaron botar espumas por la boca y que había sucedido la hábil y azuta rosaura había envenenado toda la comida y la chicha de fuera así todo un contingente de 70 soldados invasores perdieron la vida en el distrito de Chavindo Guantar este no es un cuento es un ya está comprobado hace algunos años atrás el arqueólogo norteamericano John Rick ha descubierto la sosamienta de estos soldados invasores en la emplanada del monumento arqueológico de Chavindo Guantar y como se certifica que son de los soldados invasores por el botón en el botón botón metálico hay una estrella solitaria es como de la bandera chilena con su estrella solitaria y además sometidos en peritaje forense se han certificado que estos son de las personas que han muerto por la comida envenenada eso es relacionado a la llegada de las fuerzas chilenas al distrito de Chavindo Guantar que perseguían a los guerrilleros del general Cáceres estas fuerzas también después de este al revés no se quedaron ahí procedieron su marcha hacia el norte recorren el mismo camino pre-inca por el caserío de Nunopata Lanchán Chichucancha pasan también por la cordillera de Yanachayes sobre los 4.700 metros de altura bajaron hasta Arhuaycancha los chilenos desde Chavindo Guantar hasta Guaypampa llegaron en un solo día también fue una marcha sacrificada para ellos también es digno de admiración es poca cosa esas marchas en esas alturas casi sobre los 5.000 metros de altura entonces ya se habían puesto de acuerdo la fuerza de Arriagada venía por Yanachayes del distrito de Guayán en la provincia de Guadanesi había recorrido por la cordillera de Guarapasca había recorrido el sector del Pastoruri que se había conocido mundialmente zona turística Pastoruri llegó hasta la hacienda Pumapampa en esos tiempos esa hacienda decían que estaba en su apogeo hasta esa hacienda llegaron hasta la hacienda Pumapampa al día siguiente el día 17 las fuerzas chilenas llegan hasta el distrito de Ticapampa ocupando la hacienda de los judíos entonces ya había un acuerdo si las fuerzas peruanas proseguían a sumarse hacia el norte los chilenos se unirían en el distrito de Olleros el día 19 de junio las fuerzas chilenas se unen en el distrito de Olleros y realizaron una marcha forzada con destino a la ciudad de Varaz donde llegaron ya pues muy tarde Cáceres ya se había movido el día 18 con destino al distrito de Caruaz Cáceres en Caruaz se hospeda en la casa del cura patriota Pérez Palma y la tropa amaneció en la plaza de armas en Guaraz llegan los chilenos es recibido por todos los potentados guaracinos entre ellos el alcalde Luis Bueno que su mano lo había recibido en Guaraz los chilenos fueron agasajados con abundante almuerzo abundante cena Cáceres que tenía la ambición de irse hasta Cajamarca como le digo está en Pernocta en Caruaz el día 18 el día 19 se desplaza pues con destino al distrito de Yungay pasa por Mancos Langrairca Tishtec llega a Yungay antes del mediodía mientras en Guaraz ya las fuerzas chilenos y habían ocupado toda la capital del departamento de Ancash el día 20 ocurre un hecho histórico en Guaraz y en Yungay en Guaraz ¿qué ocurre? en Guaraz el día 20 el alcalde Luis Bueno Guzmán el doctor Luis Bueno Guzmán condecoró a los oficiales chilenos con la medalla Ejército Pacificador del Perú hasta esa situación llegamos autoridades peruanas condecorando a las fuerzas invasoras casi a la misma hora en el distrito de Yungay se estaban juntando las fuerzas del ejército del centro con las fuerzas del ejército del norte el ejército del norte propiamente dicho que había claudicado con el traidor Miguel Iglesias Pino que prácticamente ya había sido disuelto ya no quedaba nada del ejército del norte entonces formaron otro ejército del norte encargado de organizar ese ejército del norte el nuevo ejército del norte fue pues el coronel Isaac Recavarren formó un ejército del norte en base a la tropa ancashina tropa de la provincia de Guari de Piscobamba de la zona de Chiquián zona de Ocros tropa del callejón de Huaylas ¿no? entonces este habían juntado un ejército de 830 hombres y la tropa de Cáceres llegó a Guaraz con 2240 hombres entonces en Yungay sumaban 3070 hombres el resto mal armado este había había personal pero no habían armas las tropas del norte estaban mal instruidos este sin zapatos harapientos eran campesinos en su totalidad ahí en ese grupo también estaba el coronel Leóngeo Prado Gutiérrez ya se habían unido ambos ejércitos pero ¿cuál era el plan chileno? el plan de las fuerzas chilenas era este cercar a las fuerzas peruanas en el distrito de Yungay y aniquilarlos todos este habían coordinado por el norte se estaba aproximando el coronel Alejandro Dorostea con 1500 hombres y ya se encontraban en la localidad de Yurac Marca del distrito de Guayanca provincia de Huaylas la información de los oficinados a la historia y algunos peruanos en Ancash hay dos distritos con el nombre de Guayanca Guayanca que pertenece a la provincia de Bodoamese que está en el lado sur del departamento de Ancash y Guayanca que pertenece a la provincia de Guaylas que está en la parte central del departamento de Ancash entonces hablando de Guarostiaga ya se encontraba en la localidad de Yurac Marca de Yurac Marca hasta Yungay pues hay más o menos 25 kilómetros entonces pasando el puente Choquechaca ya prácticamente Guarostiaga ya había llegado a Yungay y por el lado oeste por Casma por el distrito de Quillo estaba subiendo el comandante Herminio González con 600 hombres que pretendió pasar a Yungay por el puente Matacoto y en Guaraz se encontraba Arriagada con 3200 hombres en total ya los chilenos sumaban 5300 hombres 5300 hombres contra 3070 hombres que también en cuenta con los chilenos contaban con armamento de última tecnología artillería de última tecnología buena caballería no se dieron cuenta que se estaban enfrentando a uno de los grandes estrategas que ha conocido el Perú que es el Taita Cáceres Cáceres en Yungay Cordilla no y mandó dinamitar todos los puentes y los caminos sobre el río Santa es así que dinamitaron el puente Choquechaki y en Gorosieras se quedó aislado el río Santa no es pues navegable no se puede pasar así nomás tiene que haber un puente dinamitaron el puente Matacoto quedó aislado Herminio González en Goraz estaba indeciso este Marco Aurelio Arregada Palacios mientras eso sucedía Cáceres sale de Yungay el día 21 por la ruta de Laguna de Yanganuco hay dos lagunas China Cocha y Orco Cocha sobre la cabecera de Orco Cocha pernoctuaron las fuerzas peruanas el 21 de junio en la noche y después también todo ese camino que desde Yungay hasta de Yanganuco dinamitaron entonces los chilenos quedaron completamente aislados además también en Yungay este Cáceres había propalado falsa información diciendo que se replegarían hacia el centro por detrás de la cordillera blanca entonces los chilenos cuando llegan a Yungay obtienen esa información y estaban asombrados le dijeron ya por aquí ya no se puede avanzar pues se regresaba a Mugaraz a Riyagada quedó burlado totalmente Cáceres de perseguido se convierte a perseguidor de Gorosteada Gorosteada comenzó a escapar a Huamachuco ¿por qué? porque Huamachuco es el portón para entrar al departamento de Cajamarca por ahí pasa el Capapiñán el gran camino inca desde Quito hasta Cusco y de Cusco a Tucumán pasa por Huamachuco ese camino el gran camino inca conocido como Capapiñán es pues como hablar de la Panamericana entonces ahí ya Gorosteada se estaciona ahí estaba bien reforzado y había recibido el refuerzo de tropas de Sofanor Parra y había recibido el refuerzo de Herminio González las fuerzas chilenas ya contaban con 2.210 hombres en Huamachuco entonces las fuerzas peruanas seguían avanzando el día 26 se encontraban en Pomabamba fíjense desde Yungay salieron 3.070 hombres a Pomabamba llegaron solamente 2.600 hombres había fuerte deserción y enfermedades las fuerzas peruanas siguen avanzando hacia el norte pasan por Siguas Corongo Payasca el 1 de julio del año de 1883 entran al territorio de la provincia de Santiago de Chuco la tierra de César Vallejo pasan por Angas Marca pasan por Tres Cruces todos esos lugares he tenido la oportunidad de conocer llegan a la llanura de Tres Ríos ahí se origina pues lo famoso juramento de Tres Ríos 7 de julio del año de 1883 fíjense de Yungay salieron 3.070 hombres a la localidad de Tres Ríos solamente llegaron 1.400 hombres un día antes en el desplazamiento desde el día 6 a 7 pasando la localidad de Tres Cruces se desertaron 600 soldados ancallinos tiraron sus fusiles y se fueron a esa situación llegamos en esa sacrificada marcha entonces en el 7 en la mañana en la localidad de Tres Ríos los jefes y oficiales deliberan algunos proponen regresar a Santiago de Chuco para una buena reorganización esperando sobre todo a los guerrilleros de Chota de Manuel Becerra de Mercedes Puga otros también proponen regresar hacia el centro del Perú porque todo el norte había sido ganado por la causa derrotista del traidor Miguel Iglesias Pino hay que tener en cuenta los gobiernos locales prefecturas las superfecturas estaban en las manos del traidor Miguel Iglesias Pino políticamente el norte este prácticamente era adverso a los intereses de la patria entonces en esas condiciones era difícil el triunfo peruano en Huamachuco estando en esas condiciones la mayoría aprobó para enfrentar a las fuerzas chilenas en Huamachuco que Huamachuco ya las tropas chilenas estaban bien descansadas entonces el día domingo 8 8 de julio las fuerzas peruanas comienzan a salir a con destino Huamachuco por la parte alta por Cuyulo Cerro Guailillas camino camino Inca a la escalería y aparecieron más o menos como a las una de la tarde en el Cerro Cuyulga previamente Cáceres había escondido sus tropas al pie del Cerro Prieto es una abandonada entonces escondiendo a su tropa ahí en esa abandonada Cáceres el jefe de Estado Mayor del Ejército del Centro Coronel Francisco Paula Secada el jefe del Ejército del Norte el coronel Isaac Recabar y algunos oficiales más comenzaron a hacer reconocimiento en el Cerro Cuyulga Cerro Santa Barba Cerro Tucupina entonces desde esa altura se domina toda la llanura de Purumpampa los chilenos se enteran que las fuerzas peruanas ya se encontraban en Cerro Cuyulga porque un par de campesinos habían corrido a dar el aviso a los oficiales chilenos ¿por qué? porque las caballerías y los soldados peruanos se habían metido en las chacras de trigo y se van de estos campesinos en ese momento las tropas chilenas se bañaban en el río grande algunos lavaban sus prendas estaban quedaron totalmente sorprendidos cuando la corneta tocó llamada de generarla todos corrieron hacia el centro de la plaza de Guamachuco y luego se desplazaron hacia el Cerro Sazón en el Cerro Sazón se encuentra el monumento arqueológico de marca Guamachuco más o menos está considerado como Machu Picchu del Norte es un monumento arqueológico con piedras labradas entonces ahí se parapetan las tropas chilenas es una defensa impugnable por otro lado en el lado sur estaba el Cerro Cuyulga en el sector norte el Cerro Sazón ambas fuerzas quedaron frente a frente más o menos a las 3 de la tarde la artillería peruana comenzó a disparar hacia el Cerro Sazón y los chilenos también comenzaron a contestar estaban probando pues el alcance de sus tiros de artillería eso es lo que narraron los ancianos en los años de 70 1970 yo he vivido en Guamachuco en esos años porque estuve sirviendo como tropa tropa servicio militar obligatorio entonces como aficionado a la historia lo recorría ahí preguntando buscando a los ancianos que en aquellos tiempos ya tenían su 90 años unos 100 años o hasta 105 años tenían total lucidez me narraban de esa manera entonces también en los años 90 durante la guerra contra subversiva he trabajado en el cuartel batallón contra subversiva 1323 del distrito de Guamachuco que está en el sector La Cuchilla entonces también patrullando he conocido pues Angasmarca Tres Cruces Tres Ríos he caminado por el Cuchuro Cerro Bailillas Camino Inca de Escolarillas Cerro Sazón Cerro Cuyulga la llanura de Purumpampa entonces las fuerzas peruanas saliendo de Tarma hasta llegar hasta el Cerro Cuyulga en Guamachuco se habían demorado 40 días y habían recorrido 800 kilómetros ese sí es marcha en estos tiempos un soldado ni los comandos caminarían 800 kilómetros en 40 días de hambre sin zapato armamento obsoleto entonces es digno de admiración lo que hicieron esos hombres de la campaña de la breña que acompañarán al general Cáceres la batalla nos fue adverso por diferentes motivos principalmente por los traidores del norte según dice pues no que la batalla se precipitó porque los chilenos ya pues se enteraron que las fuerzas peruanas contaban con armamento casi obsoleto y además también los chilenos iniciaron la batalla porque temían que las fuerzas peruanas se han reforzado con los guerrilleros de Chota antes lleguen los guerrilleros de Chota el día 10 de julio de 1883 que fue un día martes por el flanco derecho de los peruanos por el sector la cuchilla por donde está el cuartel del batallón contra subversivo 323 comenzaron a bajar las fuerzas chilenas el capitán Ricardo Canales el capitán Amador Moreira comenzaron a bajar y por las fuerzas peruanas comenzó a bajar pues este batallón Junín al mando del coronel Juan Vizcarra el batallón Jauja con el coronel Emilio Luna Peralta entonces trabaron en combate según versiones pues que las fuerzas peruanas estaban a punto de ganar la batalla pero por circunstancias de municiones falta de municiones falta de bailantes los chilenos reaccionaron hicieron un contraataque que fue fatal en esta batalla no hubo prisioneros ni heridos todos murieron las fuerzas peruanas murieron aproximadamente mil hombres las fuerzas chilenas murieron aproximadamente 500 hombres entonces todos los heridos los prisioneros los rendidos fueron repasados uno de los casos que está demostrado fue la muerte del coronel León Soprado Gutiérrez él cuando en plena batalla se estaba desplazando en su caballo moro por el sector la cuchilla un artefacto posiblemente una granada de artillería derribó de su caballo y como consecuencia quedó con la pierna completamente destrozado pierna izquierda sus ayudantes corrieron para socorrerlo y tratar de levantarlo ya León Soprado ya no podía caminar entonces optaron por sacarlo del campo de batalla y trasladarlo a Cuchuro se anochecieron ahí en ese camino por el difícil camino Inca a la escalería entonces llegando ya en horas de la noche a Cuchuro se personaron a la casa del campesino Julián Carrión en la choza entonces este campesino recomendó trasladar al coronel León Soprado hacia una cueva que está en la parte alta del cerro Belillas ahí lo tendieron sobre pellejos de carnero y tapados con unas mantas ahí estaban al lado sus fieles soldados el soldado Patricio Lanza y el soldado Felipe Trujillo el día el día 12 el párroco Víctor Corrales que había formado como parte del ejército de la Breña por orden del general Cáceres se apersonó hasta la cueva para dar la unción correspondiente al coronel León Soprado el párroco y el oficial conversaron por lapso de 10 minutos entonces luego el párroco se marchó el oficial quedó debatiéndose entre la vida y la muerte en las mismas horas tenía su marca y su nombre y su nombre estaba grabado en el reloj de oro entonces el Julián Carrión se encontraba en Gomachuco buscando medicamentos por las calles e iba por las tiendas buscando medicamentos y los traidores y los traidores se percataron y le dieron cuenta a los oficiales chilenos que se encontraban en la plaza de armas en el acto lo capturan lo flagelan hacen declarar de quien era el reloj efectivamente en el reloj estaba la grabación del coronel León Soprado entonces el campesino quedó detenido al día siguiente le ordenan al teniente de artillería del ejército chileno Aníbal Fuenzalía Alazo para que realice la búsqueda y captura con 50 hombres de caballería subieron por el difícil camino Inca a la escalería llegaron hacia la cueva donde estaba el coronel León Soprado en el cerro Guaidías el primero en llegar fue el soldado José Poblete enseguida llegó el soldado Silvestre Mejado a continuación llegó el teniente Aníbal Fuenzalía Alazo del ejército chileno a quien en el acto el coronel Prado le pidió para que le diera un tiro en la cabeza que estaba sufriendo pues demasiado y más el hambre entonces el coronel quería morir pero el oficial chinel optó por armar una camilla y trasladarlo hasta Guamachuco y lo depositaron en la casa del guamachuquino marino Acosta que fue el cuartel de artillería del ejército chileno ahí también al lado estaba este depositado también estaban sus ayudantes el soldado Patricio Lanza Felipe Trujillo en otra habitación estaba el campesino Julián Carrión ya el día domingo 15 ya había fuerte putrefacción en Guamachuco la contaminación ambiental estaba fuerte los soldados seguían tirados cerca de la ciudad en en lo llano de Purumpampa caballos muertos nulas muertas entonces había fuerte contaminación ambiental entonces el médico chileno Glomiro Vega recomendó al coronel Alejandro Gorostiara abandonar la ciudad por los miedos más rápidos porque sus heridos estaban ya contaminándose entonces las tropas chilenas salieron con destino a la ciudad de Cajabamba después de dar la orden a un oficial para que lo fusilaran al León Gorostiara se fue entonces un grupo de oficiales quedaron para aniquilar al coronel León Choprado en ese momento el coronel León Choprado pidió pidió que le fusilaran en la tasa de armas por su alta graduación pedido que no fue concedido también pidió que lo concedieran para que conversara con alguien algún peruano pedido que también fue denegado entonces los chilenos le comunicaron que debería ser fusilado en su camilla y lo fusilaron casi al mismo tiempo también fusilaron a sus dos ayudantes soldado Padrillo Lanza Felipe Trujillo de esos hechos hay testigos en 1933 después de los 50 años han habido historiadores a Guamachuco han entrevistado a mucha gente hay testigos que si lo habían fusilado al coronel León Soprado y a mí también han certificado de esa manera que había sido fusilado y al campesino judián Carrión lo llevan como guía y antes de llegar a Cajabamba también lo fusilaron y lo dejaron tirado en el camino así culminó la batalla de Guamachuco con el trinco de las fuerzas chilenas que fue festejado por los partidarios del traidor Miguel Iglesias Pino y por todo el norte hubo fiestas después de la derrota peruana en Guamachuco hubo fiesta en Cajamarca en Trujillo los grandes potentados los hacendados organizaron fiestas recolectaron dinero para que alguien entregara vivo o muerto al general Cáceres habían puesto su precio en 30.000 soles a la cabeza del general Cáceres pero el general Cáceres esa misma noche finalizó la batalla se desplazó hasta la localidad de de Mollepata acompañada por algunos oficiales entre ellos estaba Sorrentino Portugal este algunos ayudantes entonces pernoctó en Mollepata el día sábado 14 llegó hasta Guaraz perseguido por peruanos y chilenos entonces en Guaraz descansó el día 15 el día 16 acompañado por algunos patriotas Cáceres en rumba hacia Cajatambo por la ruta de Cajatambo entonces de Cajatambo otro grupo de patriotas lo llevó hasta hacia el centro del Perú sabemos Cáceres había dirigido hasta Andabuelas para formar el quinto ejército de resistencia pero el anhelo de Cáceres de formar el quinto ejército de resistencia y ya no se cumplió porque los traidores principalmente conformados por el grupo económico los duaneros los comerciantes los terratenientes los hacendados ya no querían nada de guerra y ya habían entrado en paz con las fuerzas invasoras entonces luego quedó pues la guerra civil entre Cáceres y Miguel Iglesias que ya es otra historia muchas gracias hasta otra oportunidad que que Gracias.